Llevamos toda la mañana repitiéndonos con el mismo asunto, la extrema izquierda está desatada y van a hacer todo lo posible por llevarse las elecciones de Madrid y de paso, ya lo tenemos claro, van a tratar de echar porquería sobre Vox para ilegalizarlo. Y como en este país cada vez hay menos cabezas sanas, no se molestan ni siquiera ni dear asuntos creíbles con los que mentir a la gente y tratar de manipularla. Atentos a lo último porque ya es de circo, de guasa, de chiste, de ridículo absoluto. Ahora resulta que la ministro de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, ha recibido en su ministerio un sobre que contenía una navaja ensangrentada. ¿Y qué tiene esta ministro de particular para que haya sido elegida como la nueva actriz participante en este teatro inventado por los comunistas que nos gobiernan? Pues que Gabilondo ha dicho que, en caso que gane las elecciones, incorporaría a Maroto a su gobierno como vicepresidenta económica. Estos ya no saben qué inventarse y estén seguros de algo, la cosa irá más porque ni disimulan, ni tienen vergüenza. Están a lo que están y les vamos a decir algo, van a acabar gobernando en Madrid aunque no sean los más votados en las próximas elecciones, vayan teniéndolo claro.